Música Siento ya, morir de emoción, echarle un golpeo y que sigue el matino Música Siento ya, morir de emoción, echarle un golpeo y que sigue el matino Música Música Siento ya, morir de emoción, echarle un golpeo y que sigue el matino Música Gracias y saludos para toda la gente, y tú mandenle un saludo a la gente Un saludo a la gente Un saludo a la gente que la conoce María Chiloco por allá Música